Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí gente, porque creemos en ustedes y creemos también en la otra gente que está en el otro lado de la plaza, también hay gente buena. Todos tenemos partecita de una gran verdad que tenemos que juntar, se despedazó. Qué lástima, lo tengo que decir, qué lástima, aunque nos duela, qué lástima ver a pueblos divididos coyunturalmente, pero qué lindo va a ser el día que nos encontremos y apostemos. Este es el proyecto que conviene a la gran mayoría, este es el puerto casado que deseamos, este es el puerto casado que tiene sus reivindicaciones históricas que nadie debe olvidar. Por estas luchas muchos dejaron sus huesos en estos lugares, tenemos que hacer honor a eso. Nosotros, como gobierno, Fernando Lugo, yo siempre voy a llevar apuros de un atán aquí, que no me hacía oír, ¿verdad? Yo no sé cuándo, yo no sé cuándo algún día aquí mismo vamos a reunirnos a celebrar la solución de los conflictos sociales, económicos, incluso de ideas, que el lindo es abrazar a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no pensamos igual, este país es de todos y de todos los que apuestan, de todos los que apuestan a este país. Y tengo que decir una cosa también, porque lo he dicho varias veces, y aquí están los ministros, le veo al ministro de Industria y Comercio, mucha gente del ministro me informa diariamente, mucha gente está interesada en invertir en nuestro país porque nuestro país es lindo. Pero los que invierten aquí, le invitamos a todos, pero a dos cosas no vamos a renunciar, que se adapten a nuestras leyes, a nuestra cultura y respetando nuestro medio ambiente y nuestra soberanía. Bienvenidos sean a los empresarios, pero empresarios serios, serios, serios. Los empresarios que apuestan. Bienvenidos a los empresarios que quieran ganar porque es un legítimo derecho. O ganas seis veces, o ganas en un auto, bienvenido. Pero este gobierno no les va a pedir ni un centímetro, ni milímetro, ni un centavo de coima, pero vamos a respetar la ley para todos, para todos, para todos. Por eso yo confío que esto va a encontrar un feliz puerto. Ese va a ser el puerto de la victoria, el puerto de la victoria de nuestros excombatientes, el puerto de donde desembarcaron, de donde subieron y después desembarcaron de nuevo para volver a su valle. Ese puerto no está lejos. Depende cómo naveguemos, depende en qué dirección apuntemos. Si apuntamos en la dirección del cumplimiento irrestrito de la ley, si apuntamos en la recuperación de nuestros derechos perdidos, si apuntamos en la dirección de un país sin grandes exclusiones, yo creo que estamos en buena dirección. Por eso les pido mucha apertura, mucha apertura. Les repito aquí, al presidente de Tierra y de la cooperativa, lo que les dije en Asunción, con las mismas palabras, este gobierno, este gobierno no va a renunciar a lo que tiene que hacer, a lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es atender bien a su gente y procurar el bien común como el máximo dilema de lo que es la gran política que tanto necesitamos. Por eso, y finalmente, de nuevo gracias por este encuentro. Este ha sido un día de gobierno diferente. Yo siempre digo, ayer estuvimos en Cácupe, la otra semana estuvimos en el Guairá, en Misiones, en Imbucú, Itapú, Alto Pranaca, Nindiyú. Estuvimos en Boquerón, con malestar de Figuera, estuvimos casi en todo el país, estábamos tomando la segunda vuelta. Pero este es un día de gobierno con sabor a pueblo, con sabor a gente, con sabor a lucha, con sabor a reivindicaciones, con sabor a sueños. Porque yo escribí aquí sus sueños, el sueño de este pueblo. Es lindo, es lindo, es hermoso tener los sueños, pero más hermoso es realizar ese sueño. Ese sueño lo vamos a realizar juntos, más pronto que más tarde y todos juntos. Pueblo de Casado, el presidente les aprecia muchísimo a todos, a todos, por sus luchas, por sus reivindicaciones, por sus derechos y porque tengan todos una vida digna. Comenzando por nuestros hermanos indígenas, los niños, los jóvenes, los de tercera edad, los adultos. No nos interesa de qué religión ni de qué partido somos. Nos interesa que son paraguayos y que son casadenos. Por eso les apreciamos, por eso estamos aquí y por eso vamos a seguir viniendo aquí. Yo dejo un sinfín de compromiso de los diferentes ministerios. Pero hoy, sinceramente, les tengo que decir y de qué he encargado el Ministerio de Obras Públicas, la casa de nuestro mariscal, los archivos de nuestra historia, los he visto tirados y abandonados. Gracias al Padre Senado que recogió esos archivos. Ahí están. Lo vamos a hacer conocer, lo vamos a sistematizar, lo vamos a publicar en esos archivos. Ahí está parte de nuestra historia. Y esa casa del mariscal de Figuarrivia, viceministro, será reconstruida. Muy bien. Lo más pronto posible. No sé qué va a ser de eso. Si va a ser un museo, si va a ser un espacio, lo vamos a escuchar juntos también. No sé si va a ser la casa donde el presidente, cuando venga casado, pueda por lo menos tomar su tereré también. Y los otros proyectos que no fueron dichos, también vamos a seguir haciendo. No salió todo lo que estamos soñando. Hay otras cosas. El Ministerio de Obras Públicas lo está haciendo, que Puerto lo está pensando. Bueno, estamos pensando en el norte y estamos pensando en el Chaco. Porque estamos convencidos, lo hemos dicho antes, y lo decimos ahora, no podemos pensar en un Paraguay diferente sin el desarrollo armónico del Chaco paraguayo. Y este Chaco que los otros defendieron por nosotros, nosotros no lo vamos a dejar en manos de otra gente, sino en nuestras manos, para que nosotros, como gobierno y como país, tengamos el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, gente. ¡Viva Puerto Casado! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva la verdad!